Claramente, en la medida de que no había cómo verlo desde el aire, mismo problema de Nazca, ¿cierto? De que solo gracias a los aviones la gente descubre al día siguiente de que alguien dibujó esto en su propiedad. Es que probablemente en los dibujos menos complejos uno se daba cuenta, estando parado encima de ellos, de que aquí hay un círculo y hay otro. Pero si tú te paras en medio de una cosa así, la verdad es que es imposible. O sea, por mucho que lo recorra a pie, no podrías después tú reproducirle una hoja porque no podrías notar... No entiendes la figura, no la ves. No la entiendes, exactamente. O sea, es como en este caso los bosques, o sea, los árboles no dejan ver el bosque. Odio. Exactamente, porque si estás metido en el medio son tan grandes que finalmente no puedes dar cuenta con ellos. Ahora, ¿por qué, como yo decía, esto no puede ser creado por el hombre bajo ningún condicionamiento? Fíjense que esta es una de las pruebas que se hace cargo de que esto fue hecho en otra parte, desde otro lado. En los círculos, las plantas suelen presentarse acostadas y en sentido de las agujas del reloj, así como también entrelazadas unas entre otras. También un curioso detalle a resaltar, y que además es determinante para considerar si un círculo puede ser o no auténtico, es que la planta afectada se dobla prácticamente desde la raíz, llegando a adoptar inclinaciones de hasta 90 grados con respecto al suelo. Lo más curioso de todo es que tras doblarse, la planta sigue viva, y además con mucha más fuerza que el resto de plantas que no se han visto afectadas. Aquí está lo que tú decías, básicamente, que si lo tratara de imitar el hombre, lo que haría es pasar y obviamente se quebraría. Aplastar, romper. Claro, y acá vemos que se dobla hasta en 90 grados perfecto y en el sentido del reloj todo. Porque, a ver, tratan, bueno, los que estudiaron esto en este caso dijeron, ya, ok, hagamos tomado. Imítemos. Ya, tú se agarraron este y con una manito, o sea, se llevaron un pedazo de tierra así arriba de la mesa y empezaron a doblarlo poquito y no, y se les doblaba, se volvía a su versión original. Y estos, los dibujos originales, se entremezclan, o sea, hacen casi como una trenza. Entonces, a ver, obviamente no se puede hacer con los pies con una máquina, alguien tendría que meter con las manos y con mucha paciencia, y a veces ni aún así empezar a agarrar un hilito con la otra, enredarlo y ir haciendo un dibujo. Olvíjale. Olvíjale, como un tejido. Olvíjale, no, y pa' qué. O sea, ya a esta altura pa' qué, digamos, o sea, no tiene ningún sentido y es, digamos, una proeza, digamos, completamente inútil. Parecía, pensaba en un inicio que era como que si las hubieran podado las plantas, ¿cierto? Claro, que pasara un tractor y se van quedando y van cayendo. Claro, que van cortando, cortando, pero no. No, pues, si se doblan, perfecto. Qué miedo, salfa. Bueno, ¿qué puede llegar a ser esto finalmente? Varias cosas, una vez más. Mensajes de extraterrestres, que es obviamente la teoría que parece avalar, porque sucede solo un sector, hay presencia de radioactividad, se han visto luces, otra hipótesis, que es la energía de la propia madre tierra, que crea, la Pachamama, que crea de esta forma dibujos que antiguas culturas, desde la India, obviamente, hasta el Tíbet, llegando a Centroamérica y también a nuestra gran raza mapuche, que imitan estos dibujos, ¿cierto? Que son estos círculos como soles que se crean, así como pre-incaico, ¿cierto? O pre-colombino, que van creándose hacia afuera. Y son dibujos muy similares estas cosas. Sí. ¿Cachai? Pero son iguales. Es como, en ese caso, el arte del hombre imitando imágenes que son la misma diseño e ingeniería con que la naturaleza crea copas de nieve, las hojas de los árboles que existían y un largo etcétera, la forma de las conchas de los caracoles, ¿cachai? Porque tienen esa tendencia. Todo lo que naturalmente crece de dentro hacia afuera tiende a esa fórmula a nivel celular. Pero hay un dibujo que, esto es maravilloso, ¿saben por qué? Se aceptó por mucho tiempo la idea que era la manifestación de la vida, del planeta Tierra, de la Pachamama manifestándose, es cuando dibujaron la simbología de Malenbrón. ¿Qué es eso? Se lo cuento al tiro, pero miren, ponga atención. ¿Qué? Malenbrón. También un curioso detalle a resaltar y que además es determinante para... Ahora sí. Adelántanos un poquito. En el 2010, en los sembradíos de cebada de Silbury Hill, apareció esta magnífica formación de 60 metros de diámetro, un diseño de seis dobleces contenidos en un círculo, con elementos internos hechos de arcos. Esta sería la proyección tridimensional de este crop circle, que se refiere a la geometría sagrada del Merkabah, que es un vehículo de luz. De acuerdo a los más antiguos cabalistas hebreos, quienes afirman que el Merkabah es un campo de energía que envuelve a cada elemento de la creación. Su naturaleza es cristalina y geométrica. La interrelación de los campos de energía del universo le dan orden y armonía a la estructura del Merkabah. Así, la forma humana irradía en su totalidad este campo de luz. El Merkabah es la geometría sagrada y vehículo de ascensión, en el que Enoch, el séptimo hijo de Adán, abandonó el Edén y se fue de la Tierra para siempre. El 31 de mayo del 2010, en los sembradíos de cebada de Silbury Hill, apareció esta magnífica formación de 60 metros de diámetro, un diseño de seis dobleces contenidos en un círculo, con elementos internos hechos de arcos. Esta sería la proyección tridimensional de este crop circle, que se refiere a la geometría sagrada del Merkabah, que es un vehículo de luz. De acuerdo a los más antiguos cabalistas hebreos, quienes afirman que el Merkabah es un campo de energía que envuelve a cada elemento de la creación. Su naturaleza es cristalina y geométrica. La interrelación de los campos de energía del universo le dan orden y armonía a la estructura del Merkabah. Así, la forma humana... Que para poder ser visto y entendido en su plena magnitud, hay que irlo desenvolviendo. Es como que fue hecho tridimensionalmente y lo que vemos es como doblado hacia adentro crea esa forma. Y en los extremos de este Merkabah, si crea lo que te decía, que son el dibujo de Maldembrot, que es un dibujo que solo la física moderna logró descubrir, que es la forma básica con lo que está hecho la vida. Dice que todo es un mundo fractal, todo está hecho en una imitación de lo más pequeño a lo más grande. Es decir, todo el océano se puede resumir en sus componentes en una gota de agua. La hoja de los árboles es simplemente una imitación del árbol completo. O sea, todo es una forma más grande de lo más pequeño. Es solo una imitación que crece y que se imita a sí mismo. Y que por eso asciende. ¿Me puedes repetir? No. Me perdiste ni nada. Es complejo. Yo lo sé. Pero lo que hay que entender es que hay no solo hay potencia, hay inteligencia, hay raciocinio y hay una intención de creación. Ahora, derechamente, siguiendo la teoría de los extraterrestres, son los extraterrestres que nos quieren decir algo, porque al principio, ¿qué nos querrían decir? Simplemente estamos acá y podemos hacer estas cosas. Claro. Pero hay otras partes donde se han visto... Hay mensajes. ...donde lo que parece que son derechamente mensajes. Bien. Cosas que tú puedes leer, que puedes, a través de códigos binarios o a través de jeroglíficos, poder traducir. Y se han interpretado. Y se han interpretado. Y están claros y tienen un mensaje que solo se puede... Oye, eso parece una forma de mensaje de jeroglífico. Bueno, ¿qué dicen estos mensajes? Obviamente, lo vemos, si usted va a ver un tantito así, a la vuelta de comerciales.